La Guardia Civil y el Ministerio de Cultura y Deporte han hecho entrega a las autoridades italianas de diversos objetos arqueológicos intervenidos en agosto de 2014 en el puerto de Barcelona como resultado de la operación pasante. El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil inició esta operación tras conocer que una organización dedicada al expolio de obras de arte en yacimientos arqueológicos italianos podía estar comercializándolos a través de distintos marchantes de este tipo de objetos. Durante el desarrollo de la misma se detuvo a tres personas de nacionalidad italiana y se interceptó en el puerto de Barcelona un conjunto importante de piezas arqueológicas provenientes de Italia donde habían sido espoleadas con anterioridad. La citada operación pasante de la Guardia Civil se enmarcó dentro de la operación Artémide, llevada a cabo en Italia por el arma de Carabinieri y que se saldó con 147 personas detenidas, todas ellas relacionadas con expolios arqueológicos y contrabando de bienes culturales. Como consecuencia de los numerosos golpes sufridos durante el traslado por parte de los criminales desde Italia a Barcelona, las piezas ingresaron en el museo muy fragmentadas y apenas reconocibles, pese a lo cual los técnicos del Arqueológico Nacional han podido reconstruirlas parcialmente, estudiarlas y determinar que procedían de la región italiana de Apulia, donde habrían sido espoleadas de yacimientos arqueológicos sin metodología científica alguna. Gracias. 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 Gracias.